Bienvenidos a Aria Trending, la sección digital de Somos Aria. Hoy les comparto lo mejor del tema de la semana, fútbol femenino, en el marco del inicio del Mundial Femenino Sub-20 que se realiza por primera vez en nuestro país. Para ponerlos en contexto, la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA se realiza desde el 2002, este año se jugará por undécima vez, por segunda vez en Suramérica y por primera vez en nuestro país. Las ciudades de Medellín, Bogotá y Cali serán las encargadas de recibir a las 24 selecciones participantes que desde el 31 de agosto hasta el próximo 22 de septiembre se encargarán de disputar este importante torneo para el fútbol femenino. Y es que nuestras jugadoras no solo se enfrentan en fútbol, en un divertido video en las redes sociales de la selección femenina de fútbol nos compartieron su duelo de ping pong. Las vemos alegres, listas para enfrentar los partidos que se acercan, seguras, felices. El video con más de 40 mil reproducciones tiene comentarios de aliento para el equipo. Vamos a ver cómo avanza nuestra selección en este torneo. ¿Recuerdas los inicios de Linda Caicedo? En este video, Linda estaba jugando su última Baby Fútbol en el 2019. Los periodistas expresan su admiración ante el talento de una de nuestras jugadoras. Mi familia y yo, bueno, mi mamá que está allá arriba, a Miguel Ángel Ramírez, a mi hermana y a mi papá. Mira su balón. ¿De qué color era el otro? Naranja. Pero venga, dígame la verdad, si sirve la pena tener dos balones, porque me estás diciendo aquí por producción que mejor no, que después, como usted ya tiene. ¿Usted me devuelve? No, no molesto, hombre. Recuerdo que queda yo última con el fútbol y nada. ¿De qué manera recuerdas que esto? Bueno, Linda, Felicitaciones, para celebrar. Recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Área Metropol y Tele Medellín. Allí podrás estar enterado de todo lo que pasa en la ciudad y en el área metropolitana. Nos vemos la próxima semana con los videos más virales en Área Trending.